Decirte quiero, decir amor, no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en el alma nacen, solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar estando lejos de olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Y ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Pero contigo Pero contigo Quieres ser mi amante La 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 Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres tener mi amante Gracias.